Un cómic de Spider-Man cuesta 100 euros. Uno de Iron Man cuesta la mitad. Es que son antiguos y los venden caros. Y otro de Hulk cuesta la mitad del Iron Man. ¿Cuánto me gasto en los tres cómics? Muy bien, ahora explícame cómo lo has hecho. Por 100 y la mitad de 100 es 50 y la mitad de 50 es 25. El de Spider-Man cuenta 100, el de Iron Man cuesta la mitad y en total... 1.176 euros.